El fin de semana se juegan los partidos de repechaje, ya lo sabe, este formato único, inédito por las condiciones económicas, básicamente, que buscaron encontrar espacios para tener más recursos los equipos con la Liga MX. Se juega a un solo partido el fin de semana, dos el sábado y dos el domingo. Las Chivas juegan el sábado ante Necaxa. Problemas como todos, pero además una situación que se presentó con la lesión de Alexis Vega con la selección mexicana Sub-23, que tuvo una semana de concentración. Paco Arredondo nos cuenta más del rebaño sagrado. Paco, buenos días. ¿Qué tal, Alex? Un abrazo, un saludo para los amigos de Central FM Equilibrio. De cara a la repesca ante Necaxa, Chivas perderá de cuatro a seis semanas al delantero Alexis Vega, quien en la fase regular del Guardianes 2020 fue titular en 11 de 12 partidos, sumó un par de goles. La baja de Vega es por un esguince en el tobillo derecho que sufrió en el amistoso entre la selección Sub-23 y Cruz Azul, lesión que le provocó el argentino Ignacio Rivero. El rebaño pide, se ha inhabilitado el mediocampista de la máquina, habla el director deportivo del conjunto del Guadalajara, Ricardo Peláez. Por lo tanto, vamos a buscar la inhabilitación del jugador de Cruz Azul, Ignacio Rivero, dado que pensamos, así lo consideramos, que fue una jugada artera y de mala intención. Lo rojiblanco recibe del sábado a los Hidrorayos en partido único de la reclasificación a la liguilla. Desde 2017, Chivas no estaba en la fase final de la Liga MX. Habla Isaac, el conejito Brizuela. Nadie se quiere ir antes y obviamente ir paso a paso. Sabemos que hay un repechaje en puerta, que es muy complicado, pero estar convencidos de que con el plantel que tenemos lo podemos lograr. Los otros duelos de la repesca, el sábado Santos Pachuca, el domingo Tigres Toluca y Rayados Puebla. Toda la información en Central FM Online. Alex, el reporte, gusto saludarte. Muchas gracias, Paco. Por cierto, el NECAXA, el equipo que mejor cerró increíblemente el torneo. Cinco victorias consecutivas con José Guadalupe Cruz. Tan criticado siempre porque, bueno, pues aunque nadie lo espere, siempre tiene chamba el profe Cruz. Y ha levantado a estos rayos de el NECAXA.